Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Estamos en un nuevo vídeo de plantillas, en este caso le toca a las bolas doradas. Traemos 18 jugadores de un nivel bastante, bastante bueno. No son posiblemente los mejores, pero son con los que yo más a gusto juego y bueno, la verdad que son jugadores de mucho nivel. Puede que vosotros tengáis otros, pero la verdad que me parece un plantillón. Antes de nada, quiero comentaros que me podéis dejar en la caja de comentarios todas aquellas preguntas que queréis que conteste el viernes. Sobre el juego, sobre modos de juego, sobre jugadores, sobre entrenadores, sobre lo que opino de PS, no sé, gustos personales, no sé, lo que queráis. Me podéis escribir, ya tengo recogidas una serie de preguntas y bueno, pues lo que es acercar un poco más a la comunidad, ¿no? La relación suscriptor-youtube, youtube-suscriptor, en este caso roco-suscriptores, suscriptores roco. Así que nada, lo que queráis y yo cito el nombre del suscriptor y aparte su pregunta y a partir de ahí lo comentamos tranquilamente el viernes. Bueno, venga, vamos a empezar. Juan Musso, el portero del Udinese. La verdad que es un portero que tengo al máximo nivel. Bastante, bastante, bastante bueno. Como veis hay los stats defensivos. Es un portero que tiene todas las habilidades que a mí me interesan. Bueno, 33 niveles y 25 años. Juan Musso, media 90, la verdad que es un portero bastante interesante. Y bueno, tanto él como, pues Areola, que es el otro portero que tenemos en Doradas, pues la verdad que funcionan bastante, bastante bien. Luego ahora ahí tenemos el banquillo, ¿no? Este jugador yo al principio no le conocía mucho. De haber jugado con él, del portero del Udinese, sí le decía quién era y había visto partidos de Udinese. Pero de jugar con él, no mucho. Y la verdad que me ha encantado, ¿eh? Lateral derecho, Bambisaka. Que, bueno, pues, ¿qué podemos decir de Bambisaka, no? Un jugador relativamente sencillo de sacar con el matchday, con esos representantes de 4 estrellas. Bueno, un jugador que casi todo el mundo tiene o ha tenido o ha jugado con él 22 años. El año que viene seguirá siendo sub-23. Y bueno, pues la verdad que un nivel muy alto, ¿no? El de Bambisaka. Muy buen jugador. En el lateral izquierdo tenemos a Alex Grimaldo, el jugador español del Benfica, que también está realmente bien. A mí me parece un buen jugador. 24 años, también está al máximo nivel, media 90 y 36 niveles por subir, que ha subido. Y bueno, bastante completo, ¿no? Bastante, bastante completo. Buena resistencia, buena velocidad, buena aceleración. Creo que es un muy buen lateral izquierdo. Y sinceramente creo que se le está quedando de pequeño ya a Benfica. Creo que está para algo más Alex Grimaldo. En la línea de centrales tengo a Eder Militao, que en este caso, pues, también está bastante bien. Es un jugador que vino del Oporto. Lo tenemos en nivel, en máximo nivel, media 93, 42 niveles ha subido. Buena velocidad, buena aceleración. Bastante buenos stats, 21 años. El año que viene seguirá siendo sub-23. Bueno, la verdad que es un muy buen central. A mí me gusta más, me gusta mucho más cómo rinden el campo que, bueno, pues, realmente lo que dicen sus estadísticas. De hecho, yo en las personalizadas del Madrid, con la Konami Cup, esta, con el trofeo Carranza, yo juego con Varane y con Militao. Porque Militao es más rápido que Ramos, ¿eh? Entonces, bueno. Seguimos. El otro central es Tomiyasu, que en este caso, yo creo que fue un fan's choice o algo parecido. Pero, bueno, yo creo que este jugador, 21 años, el año que viene 22, seguirá siendo sub-23. Yo creo que iba a decir que es la revelación o una promesa. Yo creo que no. Yo creo que la Serie A ya ha consagrado a este chico. Creo que está para algo más que el Bolonia. Creo que está para un equipo 7 de los 7 u 8 mejores equipos de la Serie A. Y creo que es un jugador que va a tener muchas novias este verano. Sus estadísticas, las estadísticas de esta carta son muy buenas. Ya el plata era muy bueno. Pero, bueno, aquí está bastante completo. Quizá por pedir algo más, pues, un pelín más de velocidad y un pelín más de aceleración. Pero, vamos, yo creo que es una carta bastante completa, ¿no? Yo estoy encantado con este jugador en defensa. Esto en lo que respecta a la línea defensiva, ¿no? En lo que es el mediocampo tenemos a Mathieu Wendoussi. En cualquiera de sus versiones es un pedazo de jugador como la Copa de un Pino. El que tenga plata porque se le da plata. El que tenga el oro y el que tenga las destacadas. Bueno, Mathieu Wendoussi el año que viene, pues, ya veremos a ver. 20 años. Internacional por Francia. 48 niveles que ha subido. Media 94. Bueno, pues, un jugador muy, muy completo, ¿no? Es un auténtico pulmón ahí en el centro del campo y la verdad que viene muy bien. Yo creo que esta carta fue de las primeras que salieron, así un poco especiales y me he quedado con ella, ¿no? La verdad que muy buen jugador, Mathieu Wendoussi. En el mediocentro defensivo tengo a Lucas Torreira, el uruguayo. Muy bajito, pero muy, muy importante. Le tengo un nivel 33 de 35. Lucas Torreira sube hasta 93. Es decir, en esos dos niveles que me falta por subir, nos va a subir un punto más la media. Creo que es un muy buen mediocentro. 23 años. La verdad que a mí me funciona realmente bien. Luego explicaremos quién se ha quedado fuera, pero, bueno, que no es que se haya quedado fuera, sino que tiene que traer 18 jugadores, pero en realidad vamos a trabajar con 24, 25 doradas, ¿no? Pero vamos, Torreira está a un nivel muy alto en este juego y la verdad que a mí me parece espectacular. Rajya Naingolán. A pesar de que mucha gente no trabaja con él, no juega con él. Para mí Naingolán es un clásico, 31 años, y creo que la carta todavía es muy, muy potente. Buena resistencia, buena agresividad. 27 niveles, que son poquitos, y tienes un jugador muy, muy interesante, muy fácil de chetar. Vale, nos falta un poco de velocidad, un poco de aceleración, pero vamos, yo creo que para ese medio centro, yo creo que te aguanta perfectamente todo el partido. Y es de área a área, o sea, que ojito que Naingolán se planta arriba y abajo con mucha facilidad, ¿no? Para mí es un fijo, Rajya Naingolán. Bueno, en lo que respecta a los delanteros, tenemos a Jao Félix. Yo le tengo en nivel, es un segundo punta, le tengo en nivel 34 de 48. Esta versión de Jao Félix, es decir, en su carta normal, nos sube hasta 95. Y bueno, pues la verdad que está hasta arriba de habilidades, 20 añitos. Bueno, la verdad que es un jugador muy, muy interesante. Yo, a pesar de que los stats nos pueden parecer un poco bajos para lo que dice su media, pero es que la jugabilidad de este jugador es impresionante. A mí, por lo menos, me gusta muchísimo en esa segunda punta por el flanco derecho, ¿no? Aquí tenemos a Kubo, Takefusa Kubo, que en este caso yo lo tengo a nivel 95, perdón, media 95, 58 de 59. Bueno, pues en ese nivel subió un punto más de media, 96. Bueno, pues esta carta igual, no sé, me parece que fue un fanchoice de la liga. Y bueno, 18 años, jugador que está llamado a estar 4 o 5 años a un nivel muy, muy alto aquí en PES. Y bueno, la carta es muy buena. Yo he jugado con los dorados y es que son espectaculares. O sea, yo, los 3 de arriba son muy buenos, se mueven muy bien. Y Kubo la pega, que es de cine, ¿no? Entonces, bueno, yo esta carta la recomiendo y Kubo en cualquier versión, ¿eh? Porque la plata también era muy buena. Anthony Marshall, que es el jugador del United, pues igual, ¿no? El tengo al máximo nivel, media 92, muy buena velocidad, muy buena aceleración. As en la manga, 24 años ya. Este jugador que al principio llevaba la vitola de, bueno, de sobrevalorado, ¿no? De off-rated, pues, ¿qué ocurrió? Que se pagó muchísimo por este jugador. Quiero recordar que fueron unos 85 millones. Y bueno, no tenía el nombre para eso, para esa cantidad tan alta, ¿no? Pero ha demostrado que es un jugador espectacular. Y en el juego es muy, muy bueno. Bueno, para posibles instituciones, pues, está Areola. Que, bueno, pues, la verdad que bastante bien este portero, esta carta. Lo tengo un nivel 21 de 30, sube a media 90. Lo tengo 88. Los stats son bastante interesantes. Entonces, me quedo con Musso porque han subido más. Pero es un portero que se queda bastante, bastante bien. Tiene 26 años el portero cedido por el Paris Saint-Germain. O sea que, bueno, la verdad que bastante bien. Como portero suplente, bastante bien. Héctor Bellerín, que indistintamente puede alternar con Mambisaka. Pues, máximo nivel, media 91. Muy buena velocidad, muy buena aceleración, muy buena resistencia. Y, bueno, pues, 24 años también de internación no por España. Y, bueno, pues, un lateral muy, muy interesante, ¿no? Tenemos aquí, aunque no esté en el banquillo, pero tenemos a Gaia, que también lo cambio dependiendo de la letra con Alex Grimaldo. Y, bueno, pues, Gaia, bueno, 24 años, pero también es un muy buen lateral izquierdo, ¿eh? Lo tengo al máximo nivel también. Seguimos, Joe Gómez, que se queda en el equipo porque es muy, muy polivalente y tiene una velocidad muy grande, el central de Liverpool. Nivel 36 de 41, Joe Gómez sube hasta 92. Y dos. Veis, 91 y 88, velocidad de aceleración. Bastante, bastante interesante. Le falta alguna habilidad. 22 años, el año que viene seguirá siendo sub-23. Joe Gómez, muy, muy importante. Wilmer Barrios está en banquillo, pero que puede estar perfectamente en el once titular. Bueno, yo sinceramente, Wilmer Barrios, 26 años, colombiano, la carta de este jugador es espectacular. Y luego el rendimiento que da, por lo menos a mí, en ese medio centro defensivo. Muy buena resistencia, muy buena recuperación de balón, velocidad de aceleración está bastante bien. Yo, sinceramente, creo que Wilmer Barrios está para algo más que para el Zenit. Lo que sí que es verdad que el Zenit paga muy bien y salarios muy altos. Entonces, bueno, yo creo que antepone lo económico a lo deportivo. Pero vamos, creo que Wilmer Barrios está para un equipo relativamente interesante en Europa. No digo que el Zenit no lo sea, pero bueno, creo que el Zenit tiene un poco recortado el mercado. Seguimos. Marco Asensio, bien, es un buen jugador. Sobre todo, tiene una carta bastante buena con muchas habilidades. 23 años, el año que viene ya no será sub-23. Máximo nivel, 91 y media. Potencia de tiro, 95. Yo, la verdad, que con este chaval, pues tiras de cualquier sitio y casi, casi va a puerta. Y por no decir que es gol, ¿no? Buena velocidad, buena aceleración. Y bueno, en la media punta, pues se lo come todo, ¿no? Es espectacular este chico. Tenemos aquí a Martín Odegaard. Qué bueno que está en el banquillo, pero que dependiendo de la letra, sale o no sale. Yo estoy enamorado de Odegaard. Actualmente está lesionado. Vamos a ver si no se pierde ya lo que queda de temporada, que son seis partidos. 21 años, 43 niveles por subir, están subidos, media 91. Y bueno, yo creo que es lo que define a Odegaard son todos los tipos de pase. Yo creo que ahí falta algún pase más en profundidad, etc. Yo creo que es espectacular este chico y la carta es muy, muy buena. ¿Qué más podemos tener por aquí? Bueno, Erling Haaland. Viene Haaland, también tengo a Lukájovic porque tiene hace la manga también. Muy buena. Haaland está en nivel 46 de 53, sube hasta 93 de media. 19 años, el año que viene lo va a petar todo. Es decir, es un jugador que, bueno, casi seguro que va a ser bola negra y, bueno, va a estar muy, muy arriba, ¿no? Bueno, buena finalización, buen cabeceo. La verdad que los stats son realmente interesantes los de este jugador, ¿no? Y nada, pues hasta aquí lo que es la plantilla. Comentar que, bueno, pues hay bastantes jugadores. Quiero comentar, pues que también está Bentancur, también está Gaviot, ya son dos. Está Everton, tres. Keita Valdé, cuatro. Está también Gaya, cinco. Jovic, seis. Talisca, siete. Zaniolo, ocho. Bueno, pues con estos jugadores, Vinicio Junior apenas lo utilizo en este grupo. Pero, bueno, ocho jugadores que efectivamente, pues que están alternando, completan la convocatoria, por así decirlo, ¿no? Pues eso, 26, 27 jugadores son con los que juego, ¿no? O sea, que bueno, que dependiendo un poco de las letras de la semana, pues entrarán en la convocatoria, no. Pero vamos, yo creo que esto es un auténtico equipazo. Yo me paso muy bien con estos jugadores. Tienen la suficiente calidad como para cerrar un buen partido y trabajar bien en el campo. Y, sobre todo, sales un poco de la rutina de Messi, de Cristiano, de todos los jugadores top, ¿no? Así que, bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi plantilla de bolas doradas. Espero vuestras preguntas para responderlas tranquilamente el viernes. Y, bueno, dejadme también en comentarios si jugáis con alguno de estos jugadores, si tenéis vuestra plantilla dorada. Si falta alguno, si no falta alguno, que no sé. En fin, espero que las recomendaciones hayan sido de vuestro agrado. Y, bueno, pues mucha suerte, mucho fútbol ya por todas, porque realmente sois una comunidad bastante, bastante interesante. ¡Saludazos! ¡Suscríbete al canal!